MDA, señal 360, historias cotidianas en formatos circulares para narrar y conectar con nuestras comunidades. Isabel Gómez Machado y Clara Inés Velázquez Vélez son dos de las artistas invitadas a Estridencia Emanaciones, la exposición del Museo de Antioquia que le rinde un homenaje a Dora Ramírez y que podrán visitar hasta el 30 de marzo. Las obras de estas artistas se conectan con el trabajo de Dora, una mujer que fue esencial para el arte y la cultura de Medellín en la segunda parte del siglo XX. En este episodio de Expresiones Críticas, Isabel y Clara nos hablan de su trayectoria artística y del legado que nos deja Dora Ramírez. Soy Lina María Martínez, periodista del Museo de Antioquia y les doy la bienvenida a MDA Señal 360. Gracias por escucharnos. Expresiones Críticas Una mirada íntima al artista y su obra Isabel Gómez Machado retrata en sus obras las historias de sus tías abuelas, contemporáneas a Dora Ramírez. A partir de las conversaciones que tuvo con ellas, Isabel propone revisar la forma en la que socialmente las mujeres eran condicionadas al papel del hogar y la familia y todo lo que conlleva el no conversar públicamente acerca de algunos temas, como la primera noche de bodas. Isabel, muchas gracias por aceptar esta invitación. Hola, muchas gracias por invitarme. Yo quisiera que comenzáramos esta conversación contándonos cómo elegiste el camino del arte, cuáles fueron tus influencias, qué te llevó a tomar esa decisión de convertirte en artista. Bueno, pues inicialmente yo no lo tenía muy claro. Yo tengo formación como gráfica, yo estudio diseño gráfico, pero siempre durante la carrera intentaba como meter un poco de prácticas manuales. Siempre me hacía mucha falta el contacto con los materiales. Y más allá de algo técnico, siempre tenía pues yo como una inclinación hacia la narrativa, hacia la conceptualización. Entonces, dentro del programa de diseño gráfico, pude hacer un intercambio y estuve estudiando en Florencia, en Italia, técnicas tradicionales. Pues tú sabes que Italia es muy, muy tradicional, entonces estudié óleo, dibujo anatómico, escultura, grabado. Siempre muy como muy atraída por querer volver un poco a un tema de la infancia, es que mi mamá también es artista. Entonces, yo estuve muy presente como en su proceso artístico. Ella es una gran dibujante y siempre pintó. Entonces, yo sentía que quería otra vez ese olor de la trementina, el óleo. Entonces, por eso decidí como irme hacia allá y empecé a trabajar más como ilustradora, después de graduarme como gráfica. Pero yo creo que la vida me fue mostrando que tenía que ser algo más, ¿cierto? Una obra mucho más íntima, que digamos que es algo que no permite tanto la ilustración. Entonces, la vida me fue llevando y aquí estoy. Isabel, ya que mencionas a tu mamá, que ella también es artista y sabiendo que tu obra está muy influenciada por las mujeres en tu familia, por la memoria, por ese espacio íntimo del hogar. Yo quisiera que nos contaras un poco de ella, cómo se llama y cómo fue esa influencia y cómo fue crecer al lado de un artista. Bueno, mi mamá se llama Clara Patricia Machado. Ella no fue artista desde siempre. Me tocó mi mamá como en dos versiones. Ella es enfermera de profesión, pero más adelante yo creo que yo tenía como 10 o 12 años que entró a estudiar en Bellas Artes aquí en Medellín, Artes Plásticas. Entonces, me tocó como todo su proceso en la carrera, su experimentación artística y era muy interesante porque mi mamá me ponía como modelo, me ponía a ayudarle pues como con las instalaciones. Entonces, inicialmente mi mamá siempre pintó, siempre dibujó, pero en un contexto más como, sí, como doméstico, como pintaban siempre, no sé, bodegones, las flores. Pero cuando entró a Bellas Artes, entró ya como en una corriente más conceptual. Entonces, empecé a ver una faceta de mi mamá, que yo nunca había visto como una mujer no doméstica, a lo que yo estaba acostumbrada porque era más de casa, sino empecé a ver una mujer mucho más liberada. Pues eso, de alguna manera, me llevó a estar acá. Isabel, escuchando la historia de tu mamá, encuentra uno muchas coincidencias con la vida de Dora Ramírez, que también empezó a dedicarse al arte un tiempo después de que sus hijos ya crecieron, estuvieron en la escuela y volvió pues como a retomar el mundo del arte, la creación. Yo quisiera que me contaras un poco qué significó para vos ser una de las artistas invitadas a la exposición, una de esas artistas que de alguna manera recoge esas emanaciones de la obra de Dora Ramírez. Pues no, para mí primero fue un honor haber estado en esta exposición, sobre todo porque en mi trabajo yo trato de resaltar ese contenido doméstico que parece ser un poco desechable en las artes, porque según leí y estudiadora en algún momento, fue muy criticada porque, no sé, como que pareciera que su arte fuera demasiado corriente y como que muy de la casa, muy como las señoras de la época, pero realmente eso habla muchísimo, muchísimo sobre las situaciones o sobre las dinámicas patriarcales que había en el hogar, como que las mujeres artistas se pensaba que solo eran estas que pintaban bodegones, pero realmente no deja de ser como un intento de salir de esa comodidad incómoda de estar en la casa y querer estar ahí afuera. Entonces, acompañar la obra de Dora me hizo mucho sentido en el momento en el que me hicieron la invitación porque yo también busco, a través de las historias de mi familia, como sacar esos momentos domésticos y mostrarlos como algo supremamente valioso, sobre todo desde un punto de vista femenino, como esas intimidades y estas situaciones del hogar de las mujeres, cómo pueden como revelar, cierto, una situación de opresión o de sometimiento que es necesario hoy en día como volverlo a traer y decir, bueno, qué hemos hecho, qué hemos logrado hoy como mujeres, qué oportunidades tenemos. Isabel, quisiera que nos contaras un poquito más sobre esos temas que acompañan tu obra y sobre las técnicas o las herramientas que utilizas para crear, sobre todo pues como ahondando un poco en estas cosas que nos comentas, como de la vida íntima, del hogar, de la memoria, de la historia de la familia. Tengo entendido que también has llegado a trabajar con álbumes familiares, entonces quisiera que nos contaras un poco más de eso. Yo trabajo basándome en el archivo, mi archivo familiar. En este momento de una forma muy dispersa, pues yo voy al álbum y busco material que me atraiga. Yo busco, no sé, colores o gestos o mujeres que me llamen la atención y digamos que con esta mezcla de fotos y de imágenes yo voy creando nuevas imágenes ya con la pintura. El acercamiento al archivo tiene mucho que ver con hacer altar, sobre todo, hacerle altar a las mujeres de mi familia que son muy importantes para mí y sobre todo porque precisamente por lo que decía ahorita quiero sacar a la luz estas situaciones domésticas que tienen todo que ver con la liberación feminista de hoy en día. Y el archivo revela muchas, muchas situaciones, revela un marco patriarcal que para mí es importante analizar y estudiar como para un proceso mío como de evolución personal y también sobre todo como para ponerlo ahí en el mundo porque es importante que siempre revisemos el hogar y la casa y las dinámicas que vivamos. Hay otra coincidencia ahí con la exposición de Dora y es justamente el archivo. Una de las partecitas de la exposición que podemos encontrar es el archivo personal de Dora Ramírez. No sé si tuviste tiempo de mirar, de encontrar otra Dora que de pronto no era tan evidente en sus obras. ¿Qué encontraste vos de especial en ese archivo que hace parte de la exposición? A mí lo que más me gustó fue la sorpresa de la voz de Dora. No sabía que Dora cantaba y precisamente el archivo, tenemos la idea que el archivo es bidimensional y que son fotos y documentos, pero realmente el archivo es cualquier cosa que nos lleve atrás. Y saber que hacía música y que cantaba tango, era como ver esta Dora polifacética y que se expandía más allá de sus pinturas. Y creo que es muy bonito ver que a pesar de su situación en la época, se expandía de la forma en que ella pudiera. O sea, bailando, cantando, pintando, se vestía de una manera muy hermosa. Ella era una mujer que yo creo que quería mostrarse ante el mundo en su versión más, más, más expandida. Entonces eso me gustó mucho. Quisiera que volviéramos al archivo familiar, en tu caso. Y no sé, de pronto nos contaras una historia, una anécdota, que haya, no sé, de alguna manera enriquecido tu trabajo y haya terminado con una obra puntual de alguna de las mujeres de tu familia que te haya llamado la atención, que haya sido una historia, que hayas descubierto y que te haya llenado, no sé, de alguna manera hasta llegar al punto de convertir esa historia en una obra. Pues voy a hablar precisamente de las dos obras que están aquí expuestas. La primera, que es Primera Noche, y la segunda, que es 100% pura, ojalá puedan venir a verlas. Son dos obras que nacen como de una intriga mía por la primera noche de bodas, en esa época, en la época de mis abuelas, de mis tías abuelas, porque dentro de mi investigación de archivo encontré como unas batolas, ¿cierto? de primera noche, de una de mis bisabuelas, y era muy curioso porque era una batola así como muy cubierta, muy tapada, como no muy sensual, entonces yo me empecé a preguntar como por la ausencia de erotismo en estas situaciones, y yo quería como buscar alguna forma de que estas tías abuelas o estas abuelas tuvieran como una pequeña dosis de erotismo en su primera noche. Esto pues a modo de ficción. Y el tarro de vaselina, que es la segunda obra, habla pues de una historia de una tía abuela mía que se iba a casar, y la hermana le dijo, la hermana mayor que ya se había casado, le dijo, bueno, en la noche de bodas pasa una cosita, lleve un tarro de vaselina. Y ya, como que esa es la única comunicación que había, sí, ahí está el pudor, en todo su furor, y me parece una historia que ya tiene humor, y que me gusta como traerla acá, al presente, porque eso habla de lo que ya tenemos hoy, y de dónde hemos llegado en nuestra liberación. Isabel, justamente esas artistas invitadas a la exposición de Dora Ramírez es porque encuentran coincidencias o aparecen coincidencias a pesar del paso del tiempo. Entonces, estas dos obras tuyas, 100% pura y La primera noche, de alguna manera conversan también con la obra de Dora Ramírez. Entonces, yo quisiera preguntarte precisamente por qué crees que la obra de Dora Ramírez sigue vigente, por qué nos sigue hablando hoy, y qué significó para vos, y qué crees que significa también para la ciudad haber tenido esta exposición que reúne la obra de Dora Ramírez y que nos muestra tantas facetas de esta gran artista. Yo creo que es muy importante para la ciudad, sobre todo porque me he encontrado con muchas personas que no conocían la obra de Dora, y eso me parece muy triste, porque relacionamos la historia del arte colombiana con personajes masculinos que son como los que en la época, digamos, que sacaron el nombre de Colombia al mundo en las artes y muy pocas mujeres realmente lograron eso y que traigan a Dora al museo y de esta manera tan hermosa y como tan delicada y yendo hacia su intimidad, es mostrar un poder muy grande de las mujeres en el arte en Colombia y sobre todo que habla de esa intimidad hermosa y dedicada de las mujeres que tiene muchísimo poder, sobre todo desde el archivo. Me parece muy muy importante y muy relevante en este momento. Isabel, ¿hay alguna obra, serie de Dora Ramírez que te hable particularmente a vos, que te llame la atención, que de pronto esté en la exposición y quieras hablar de ella? Definitivamente Bolívar a caballo es mi favorita y sobre todo el mural que hay entre Alpujarra y San Antonio, que es de esta misma obra. Es muy hermoso ver a Bolívar sin ropa y cargando una bandera con un corazón, o sea, es una forma muy bonita como de ablandar un poquito esa masculinidad de este personaje que quería andar por todas partes, que era supremamente activo y Dora le dio ahí como un chistecito como de feminidad y eso me encanta. O sea, realmente es súper necesario que pasen estas cosas y sobre todo hoy que están emanando tantas nuevas masculinidades que necesitamos. Y me parece que es una obra que es muy atrevida completamente para la época y que pues la aplaudo por haber hecho a Bolívar desnudo sobre el caballo de Rousseau. Antes de terminar, muchas personas que están escuchando esta conversación están conociendo tu obra, tu trabajo, entonces yo quisiera que nos contaras un poco si hay algún proyecto, alguna iniciativa, algún tema en el que estés trabajando y dónde pueden seguir buscando lo que vos estás haciendo, cómo pueden conocer un poco más de vos. En este momento estoy trabajando en una serie que es precisamente de una ancestra en particular, Laura Machado. Esta exposición va a ser una exposición y va a estar expuesta en Bogotá, en La Balsa. Pues muy bienvenidos para los que quieran ir y estén allá. Es el 20 de abril y pueden encontrar mi trabajo en mi página web que es isabelgomesmachado.com o pues por Instagram que es arroba isabelgomesmachado y por ahí nos podemos ver. Isabel, muchísimas gracias por compartir con nosotros tu trabajo, por acompañarnos en esta conversación que habla también de Dora Ramírez y que nos recuerda a esta artista y nos invita a seguir mirando su obra. Muchas gracias a ustedes por esta invitación y gracias al museo por tener presente mi obra. Clara Inés Velázquez Vélez es artista plástica de la Universidad de Antioquia y magíster en artes plásticas y visuales de la Universidad Nacional. Para crear sus obras recurre a diferentes materiales y técnicas como el dibujo, el collage, el grabado y la pintura. Herramientas que se unen para invitarnos a pensar cómo lo íntimo se expande al ámbito público. Clara, para empezar yo quisiera que nos devolviéramos a la inauguración de la exposición de Dora Ramírez en diciembre. Si no estoy mal, fue el 7 de diciembre del 2023 y nos contaras qué significó para vos estar ahí no sólo como espectadora sino también como artista invitada qué significó para vos ver tus obras al lado de las obras de esta gran artista que es Dora Ramírez. Hola Lina, qué rico poder acá hablar también sobre esa experiencia tan bonita que ha sido de compartir parte de mi sentir artístico con esta gran artista de aquí, Dora Ramírez. Esta experiencia para mí fue maravillosa ya que Dora Ramírez es un gran referente para nosotros no solamente pues en el arte sino también en gestión cultural en muchos otros aspectos entonces termina siendo una mujer fundamental además que me encanta que sea una mujer que sea esa voz femenina la que permitió acoger a otras artistas en este caso también a mí entonces ha sido pues algo maravilloso. Clara, empecemos entonces por contar tu historia con el arte ¿cómo comenzó ese camino? ¿por qué decidiste ser artista? ¿qué influencias llevaron a que tomaras esta decisión? Yo creo que desde niña me reconocí como una niña yo no sé, creadora, cierto, artística entonces siempre se fue perfilando desde ahí porque me acuerdo en bachillerato yo quería ser pintora entonces luego cuando tengo la fortuna pues de pasar a la UDA a artes plásticas entiendo que hay un montón de vertientes más también que no solamente la pintura, cierto sino que también pueden entrar a dialogar con la pintura y que se puede enriquecer muy interesantemente el arte entonces desde niña tenía una obsesión como con dibujarme con entender esa clara que me miraba en el otro lado del espejo y entonces tenía una obsesión también por dibujarme y me pasaba mucho dibujando y entonces muchos de mis juegos también eran a través del dibujo entonces siempre como que había esa pregunta muy importante como esa percepción mía, quién es clara en este mundo pero a través de esa mirada artística En todos estos años desde que comenzaste a estudiar artes plásticas en la de Antioquia cuáles han sido los temas las búsquedas las influencias las técnicas que has explorado cómo ha sido ese desarrollo ese camino que has construido Yo creo que el ser artista es reflexionarse tu pedazo de mundo aquí entonces yo creo que es fundamental esta clara que me habita cierto, que soy yo bueno, también entiendo como verme en tercera persona como ese ser que camina y hace un montón de cosas que eso tiene que ver mucho con mi obra también porque ese verme en tercera persona me ha permitido crear un alter ego que se llama Clavel cierto, que es esa mujer que también soy yo pero es una extensión mía que va y se recrean un montón de cosas que hago en mi arte y entonces esa pregunta primordial que surge también a partir de verme en esa otra clara reflejada es esa extensión humana yo hasta donde voy que termina siendo clara en el mundo entonces por eso me valgo de un montón de elementos de materiales diversos como son los papeles la tela como diferentes técnicas como la pintura el dibujo y todo esto para hablar justamente de esa mujer que se desborda cierto que lo contiene todo que es esa contenedora de un montón de cosas que habla de esa historia de ella que la carga encima de esos ancestros que también soy yo entonces es como una mujer inabarcable una mujer diosa tal vez pero entonces también responde un poco como a esa pregunta mía filosófica de que termina siendo todo cierto es como un gran tapiz entonces básicamente esa es mi obra y por eso me valgo un montón de materiales como ya lo mencioné pero también resulta ser súper importante la escultura la animación el dibujo la pintura como que tampoco esa mujer puede habitar en una sola expresión sino que esa mujer está buscando todo el tiempo que más la abarca entonces por eso ella habita en un montón de cosas quisiera que nos contaras como esa Clara esa clavel se relaciona con la obra de Dora Ramírez qué coincidencias qué temas de los que ella abordó qué obras de las que ella creó sentís que conversan y le hablan a la tuya primero también esa manera de retratar esa mirada fija que ella utiliza en esos cuadros gigantes además que son inspiradores para mí esos gestos cierto esas miradas penetrantes que para mí son fundamentales también como esa comunicación de ese cuadro con voz el tratamiento de las telas de esas texturas que también termina siendo fundamental en mi trabajo porque es cómo yo habito el mundo cómo lo percibo yo creo que también esa hacedora en un montón de ámbitos Dora Ramírez como gestora entonces siempre también como esa pregunta por la gestión cultural como que no está separada esa mujer que hace arte sino que es también esa gestora que permite que el otro también se acerque al arte Clara cuando las personas se acercan a conocer la exposición de Dora Ramírez hacen el recorrido por ahí en un rinconcito se encuentran con dos obras suyas una se llama Mujeres Muebles y Ventana Desbordada yo quisiera que nos contaras en detalle qué querías contar con estas obras cómo las creaste y qué significa que estén ahí en ese punto específico en la exposición de Dora Ramírez por ejemplo Ventana Desbordada siento que tiene una conexión inmensa con Dora Ramírez con su casa por ejemplo con esa casa de Dora que acogía toda la cultura aquí en Medellín entonces como esa ventana también de vida y esas telas también que emergen de esta ventana desbordada es también como esas telas de esa mujer que yo le leo también a Dora pues como esa mujer extendida y que en mi caso esa ventana es esa mujer que ya no cabe en la casa ¿cierto? ni en la casa ni en ninguna parte ni en el edificio entonces ella se desborda y se teje de un montón de cosas entonces termina siendo ese interior en el exterior y ese exterior en el interior que también me interesa mucho ese juego también de mostrar esa intimidad que también somos pero que a veces estamos como velados como entre unas capas entonces también me interesa mucho eso como una capa que es la ventana y como esa extensión que sale y brota entonces me parece pues como una cosa muy especial que esté ahí también mujeres muebles son estas tres obras que parten de una serie que digamos que estas son las primeras tres de una construcción que apenas empieza y son estas mujeres que se reconocen en su casa vuelvo entonces a esa conexión con Dora siento que hay demasiada conexión entonces en este caso es esa mujer que está habitando su casa que toda está blanca porque ella misma la construyen ¿cierto? como que teje y da vida y por eso es que donde ella posa en ese mueble se viste se viste con ella y se extiende de color también habla puntualmente de una de una búsqueda personal que tengo en este momento que es mi casa entonces me parece también muy bonita la conexión de la casa de Dora que acoge ¿cierto? entonces que también está clara está clave y le está buscando qué termina siendo mi casa en el último tiempo he cambiado de casas tengo cosas en diferentes partes entonces estoy como regada entonces también es como esa pregunta ¿qué termina siendo mi casa? entonces mi casa es como que la llevo encima ¿cierto? yo termino siendo mi casa como esa maleta esa maleta viajera que termina siendo la casa y que pues se resume en estos collage que pues hablando un poco de que están hechos son dibujos con collage pintura con un acabado en resina y que además es fundamental también hablar de los formatos en los que están hechos y es que son partes de casa son fragmentos de una puerta que hizo parte alguna vez de una casa entonces para mí no me servía un lienzo no tenía sentido en esta obra y en muchas de mis obras porque también el formato que da vida lo que sea cada una de las obras pues va a ser fundamental porque en este caso es esa casa también que lleva a esa mujer entonces tiene que ser un fragmento por eso es una puerta no puede ser otra cosa Clara muchísimas gracias por haber compartido con nosotros un poco de tu trabajo de tu obra es una invitación que les hago para que no dejen pasar esta oportunidad tan valiosa de conocer una gran artista y gestora cultural como lo es Dora Ramírez y que también quedo siempre súper agradecida pues como con esa invitación tan linda que me permitió volver al museo este museo yo lo adoro que me permitió cada una memiti renницando aquí quiero Yas me rival las mis tus еб vos Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.